Para la gente de Formosa Y al sur el Teuco y Bermejo Te unen al Chaco Formosa Formosa Guaraníes, Nibacles y Payagüas Formosa Huichis, Complex y Pílagas Formosa Avipones y Pampido Ancestral Formosa Amazónica es tu selva tropical El ciervo de los pantanos Huasuncho y Capenagán El coati y el mono aullador El leopardo y Yararán Carancho, Cigüeña y Chuña Martín, Pescador y Chajá Loro y Tortuga del río Yacaremo y Tuitucán Formosa Guaraníes, Nibacles y Payagüas Formosa Guichis, Complex y Pílagas Formosa Avipones y Pampido Ancestral Formosa Amazónica es tu selva tropical Amazónica es tu selva tropical Quebracho, Ceibo, Lapacho Palo Santo y Guayacán Saúce, Místol, Sombretoro Abraspindo y El Yuchán Ramón Lista, Pilcomayo Pilagas y Pirané Laixi, Vermejo, Mataco Patiño y Formosa Formosa Guaraníes, Nibacles y Payagüas Formosa Guichis, Complex y Pilagas Formosa Avipones y Pampido Ancestral Formosa Amazónica Amazónica es tu selva tropical Amazónica es tu selva tropical Amazónica es tu selva tropical Muchas gracias Amazónica es tu selva tropical 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 Amazónica es tu selva tropical